Hola familia si quieres ver un ejemplo de rutina de cross training excelente para principiantes en este vídeo te lo voy a enseñar no te lo pierdas Como instructor certificado de cross training he pasado por todas las fases de aprendizaje de este deporte gracias a sus beneficios no he parado de practicarlo y ahora espero que poco a poco tú también puedas entrar en el mundo del cross training Antes de empezar te recomiendo que eches un ojo a todos los vídeos de cross training que estamos creando para ti Ahora si vamos a entrar de lleno en como me gusta estructurar a mi los entrenamientos para principiantes Si buscas por internet vas a ver mucha información respecto a como empezar en este deporte a través de Watt Mermarks como las chicas Aún así mi propuesta de hoy es diferente y personalmente creo que es un método más eficaz empezar con un Watt sencillo utilizando medballs en vez de barra El Watt que vamos a hacer hoy se llama Am Wrap para completar la sesión deberás hacer 5 cleans, 10 overhead press, 100 metros remando o 30 saltos de cuerda en circuito tantas veces como sea posible durante 10 minutos Eso sí la clave para empezar en este entreno será utilizar una medball en vez de una barra Al ser un objeto acolchado y más fácil de manejar te ayudará a interiorizar el movimiento que se debe hacer para cualquier ejercicio de halterofilia y perfeccionar tu técnica Empezamos con los 5 medball cleans Coloca los pies a la anchura de los hombros Eleva el balón como un peso muerto Gana velocidad extendiendo los tobillos Impulsa el peso con la cadera Encoge los hombros para colocarte debajo de la medball Y para acabar extiende la cadera en las rodillas completamente y coloca el balón en posición de rack Repítelo hasta terminar las 5 repeticiones Continuamos con los 10 medball overhead press o press de hombro Desde la posición de rack eleva la medball por encima de tu cabeza y vuelve a la posición inicial Repítelo hasta llegar a las 10 repeticiones Para terminar corre o rema durante 100 metros alta intensidad También puedes saltar 30 veces a la cuerda si lo prefieres Cuando hayas terminado los 3 ejercicios repítelo de nuevo hasta llegar a los 10 minutos Deberás hacer tantas rondas como sea posible en este tiempo En cada sesión tu objetivo será abatir tu paper record Con este WOT conseguirás elevar tus pulsaciones a tope Mejorar tu técnica Perderle miedo a los ejercicios de halterofilia Y empezar a trabajar la musculatura de todo tu cuerpo Hasta aquí el vídeo de hoy Ahora ya sabes una buena manera para iniciarte en el cross training Recuerda que lo ideal es contar con la supervisión de un instructor profesional durante tu sesión Para asesorarte de manera personalizada Y corregir cualquier movimiento o postura Sobre todo si eres principiante Si tienes alguna pregunta no dudes en dejárnosla en los comentarios Y si te ha gustado el contenido no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita Para ver más vídeos como este Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!